¿Qué tal? Muy buenos días, un placer acompañarles. Cinco de la mañana con treinta y cuatro minutos. Vamos con la información. La temperatura aquí en el centro de Monterrey, marcando nueve grados centígrados, temperatura ligeramente fría la que se está presentando aquí en Monterrey, así que bueno, si va a salir de casa, importante cargar con algún suéter ligero. La temperatura va a subir un poquito en las siguientes horas, así que es cuando mañana, es cuando esperamos ya que se pueda estar presentando una temperatura todavía menor. El viento proveniente del sureste a cinco kilómetros por hora, humedad del ochenta por ciento y presión de mil diecisiete milibares. Vemos en otros puntos del área metropolitana, las temperaturas son un poco más frías, desde siete grados vienen al momento en Cumbres, ocho se presentan en García, La Estanzuela, y en Cadereyta, también en San Nicolás, en Apodaca. Vemos al momento nueve grados en Guadalupe, en el Obispado, en San Bernabé, también en Juárez, se presentan nueve grados centígrados. La temperatura máxima puede incrementarse para hoy hasta dieciséis grados, el cielo medio nublado va a estar dominando. Además, podrían estar dominando periodos importantes de sol durante el día, y a partir de hoy el pronóstico de precipitaciones es muy, muy mínimo. Es el día de mañana cuando esperamos que la temperatura puede estar bajando un poquito más y estemos amaneciendo en siete grados centígrados. Así que, también a tomar en cuenta esta condición de miércoles y jueves, las máximas van a ser de dieciséis a diecinueve grados, va a continuar la condición de cielo despejado. También, para el próximo fin de semana, esperamos condiciones de cielo medio nublado, mínimas entre doce a catorce grados, y las máximas entre veinticuatro a veintisiete grados centígrados. Domingo medio nublado, mínima de quince, máxima que llegará hasta veintidós grados. Y apreciamos en la imagen de satélite, es el paso del frente frío número treinta y seis de esta temporada, que ya ingresó al territorio nacional, ya lo podemos apreciar sobre la frontera, y en las próximas horas va a continuar avanzando, generando nuevamente una inyección de masa de aire frío en nuestra región, sin embargo, descartamos la posibilidad de precipitaciones, ya que es muy, muy ligero el potencial de que pueden estarse presentando aquí en Monterrey y Suria Metropolitana. Tenemos las siguientes veinticuatro horas, adentrándose aún más a la República Mexicana, ocasionando poco a poco el descenso en la temperatura también en otros puntos del país. Vemos la condición para hoy, en Cancún, en Veracruz máximas de veinticinco a veintiocho grados, con cielo medio nublado, Acapulco hoy hasta treinta y un grados, en Guadalajara con veintisiete, Saltillo hoy hasta diecinueve, en Macal en diecisiete grados, Dalas con catorce, en Chihuahua llegarán hasta veintiún grados, con cielo despejado, Tijuana veinticinco, cielo también soleado, el DF hoy con posibilidad de lluvia, amaneciendo con trece grados, la máxima hoy se espera que llegue hasta veintitrés, en Tampico serán veintidós como máxima, Oaxaca hace treinta, medida con treinta y tres, cielo despejado, en Houston, San Antonio, Laredo máximas para hoy, entre doce a dieciséis grados, con cielo medio nublado, en Torreón despejado, también en Mazatlán, Hermosillo con máximas entre veintitrés a veintiocho grados. En la amanecer aquí en Monterrey, lo esperamos a las siete de la mañana con trece minutos, la puesta a las seis de la tarde con treinta y cinco, serán once horas con veintidós minutos en total de luz solar, siguiente pase de la luna será luna nueva, el próximo diecisiete de febrero a las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos. Es la información del pronóstico del tiempo, continuamos con más, que tengan un excelente inicio de mañana.